El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del deporte. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos de la Blast Premier Sprint. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver lo que ha ocurrido. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, pero antes os recuerdo todos los sorteazos que tenéis en la descripción, tanto de Keydrop como el de seguidme en TikTok para conseguir ese Flipkite doble. Así que ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Gran evento. ¡Y empezó a la Gatobitze! ¿Qué está haciendo cadial, o da? ¿Qué está haciendo cadial? ¿Qué está haciendo el sol o de Complecity? No, 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 pero ¿qué le pasa? Ah, no, a los de Virginio, ¿qué le pasa en la cabeza a estos cabrones? En fin, vale. Dime que los de Virginio se van a poner a hacer el indio, como lo han hecho los otros, por favor. Sería tan bueno, sería tan bueno que alguien lo hiciera ahora. Vamos a ver. Primero que le dé tiempo. ¡Pero tenían kids! Mira al entrenador. Mira al entrenador. Madre del amor hermoso, si la podrían... ¡Uh! A ver, el pibe está flipando, diciéndole a la que me acabo de comer. Así es Apex. Ya le conocemos todos, ¿no? Vale. Ok, no le da tiempo. No le está a tiempo, tío. Y vas escondidito aquí. Por muchas horas que sigan jugando al videojuego, aún tienen esos fallos. En fin, continuamos. ¡Oh, Blink! ¡Oh, Blink! ¡Sí, man! ¡Están beating a todos! ¡Vamos! ¡Ha dicho para de baitear a todos! ¡Vamos! ¿A quién se la ha dicho? Ya sabe, es a los de Astralis, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Halzer? ¿Qué es este, no? ¿Qué le ha pasado? Vale. Tiene un flash. Ganar el pick ahora a Halzer. Se la devuelve. Y ahora... Es el ángulo de nuevo de Simplay. Qué bien lo han hecho, ¿eh? Mira que nadie ha pasado. Le vuelven a quitar el ángulo. Le queda una flash a Simplay. Dime que lo vuelve a hacer. Ahí lo tenemos. Y ahora toma la posientito simple. ¿Qué estás haciendo? Dice, bueno. La gritada. ¿Vale? ¿Otra vez? Tío, me estoy viendo. ¿Qué mierdas estoy viendo, tío? Los de Noy se lo están pasando, vamos. Automatic diciendo, ¿qué es esto, cabrón? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esa? La peor mirada de la historia, cabrón. ¡Ah, y va metiendo balazos con la diguel! Es que encima va metiendo balazos. Con la mierda de mira que tiene, tío. Me cago en la puta de oros. Grimm no se lo puede creer. Grimm me está diciendo que estoy con un borracho de compañero. ¡Ay, le está viendo el pie! ¡Melo mal! Tío, le está viendo el pie. Vale. Perfecto. Vale, complicadita. Bueno, se lo hace Wiss. Está lurkeando por atrás Javi. No sé si se la espera y lo tiene. Uy, 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 uy. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Estaba buscando el cuchillo. Estaba buscando vacilarle. Vamos a ver qué ocurre aquí. Es un juego de información. Está pidiendo información al equipo, parece, ¿no? Madre mía, si parece que está rapeando, el hijo de puta. Parecía que estaba rapeando, yo lo digo totalmente en serio, como habla tan rápido. Las pausas son cortas, ¿no? Pero Fiku va a morir, ¿no? Ah, no, no va a morir. Básicamente que no ha podido conectar los disparos. Ahí llega Checking Dark. Y bueno. ¡Espabila! ¿Por qué estáis viniendo? ¡Ah! Le dicen a los heroic, pero bueno. Hostia, ese Devil Genie y heroic se tiraron, pero de todo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Como salga la que se va a comer. ¿Qué estoy viendo? ¡Qué estoy viendo! ¡Eletronic diciendo que están borrachos los de Naipi! Los huecos, tú. Creo que nunca había visto un boost en esa posición. El problema es, claro, que te vendes. Ahí han hecho ruido, supongo, también. Master, que ha saltado sin querer. ¡Continuamos! Vale. Hostia, Sastrali, cómo remontó, ¿eh? Cómo remontó, qué huevos. A tres que vida le deja. Vale. Diez segundos. ¡A correr! ¿Qué ha venido, tío? ¡Me odio, me odio, me odio! ¿Qué estoy viendo, tío? Vale. No podemos mantener el spray. Y aquí el clast de Zaiwu, si no me equivoco, ¿no? Porque fijaros que es liada, tío. Mira, cada día lo intenta oír encima. Cada día en el pobre intenta oír. Es que la ves, es un puto lago, tío. Vale, se pone a acuchillarse. Uy, ¿qué está haciendo? Lo simple. Madre de amor hermoso. Creo que no es de ser Fetri. Por cierto, mola los apuntes de la izquierda, ¿eh? Mola un huevo los apuntes de la izquierda, tío. Me recuerda como un portero, ¿no? Cuando dice, a ver, ¿este tío dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Tío, lo de Cadian. Cadian y Apex yo creo que son las personas que más te tiene que tocar los huevos tener en el equipo enemigo, pero by far. Bueno, este es el Clash de Cadian. Desde su punto de vista, qué buen punto de vista, ¿eh? Es un 1 para 5 lo que se hizo, como está diciendo el comentarista. Ahí le ve y simplemente ya le dispara y ya está. Es que, como os digo, son unos personajes tan carismáticos. Encima en Contest Strike, que ya sabemos cómo somos, ¿no? Mucha gente que pasa muchas horas con videojuegos. Tener esa personalidad tan marcada es raro de ver en un videojuego. Pero bueno, Nico. Pero bueno, Nico. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Oye. Oye, muy buenos masajes, ¿eh? Encima veo que tiene el repertorio, que no solo hace lo típico de masajear así, sino que también... ¡Ojo, eh! No sabía esa faceta de Don Nico. A ver qué pasa aquí ahora. ¡Ay, Dios! ¿What? Tío, las físicas, ¿eh? Es necesario estar haciendo Soul C2. Espero que esto le llegue a Valve para que lo adelanten cuanto antes. Esto no se puede tolerar, ¿eh? ¿Vale? ¿Te da tiempo? ¡Ay, no se ha quemado! ¡No, no, 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 no! ¡Uf, menos mal! ¡Menos puto mal! Porque se le iba a haber liado, ¿eh? A ver... ¿Pero qué hace plantando ahí? ¿El psicópata de Stab? Bueno, a ver, si hubiera plantado en abierto, le habría matado. Era situación complicada. Era situación complicada. Vamos a ver, Nexa. Bueno... Es que no entiendo en qué momento el juego dice... Voy a mandar el modelo a tomar por culo. No sé si lo ha visto. ¿Puedo encontrar más herramientas para trabajar con? ¿O es solo esa corta? Muy bien jugado, ¿eh? Muy, muy bien jugada esa ronda. Esto no sé si ha sido fail. Esto ha sido una locura. En fin, chicos y chicas. Con eso acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reves de botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.